Izquierda, derecha. Hagamos los 50 porque la verdad nos dice. Mediante juegos, concursos y recorridos, compartieron su conocimiento en torno a la conservación y protección de bosques, limpiezas y alinderamiento de predios, rescates de especies de flora y otros procesos de restauración ecológica que adelanta Isaquén en sus franjas de protección. Estos encuentros son muy importantes, ¿por qué? Porque hay algún intercambio de experiencias. Cada uno, si bien las actividades de los guardabosques son más o menos similares, podemos encontrar que en algunas centrales tenemos algunas de estas labores que no se realizan en otras. En el desafío Topocoro demostraron sus habilidades para las tareas que a diario realizan en campo, como viverismo, haciendo práctica de empacado de abono y tierra para la siembra de semillas o pequeñas plántulas. Muy contento de estar por aquí conociendo y feliz de haber ganado este concurso. Me parece que es una forma de integrarnos entre diferentes compañeros de diferentes centrales. Es una central que está muy bien organizada, a pesar de sus distancias que hay entre una parte y otra, porque siempre está como muy distante. Me ha parecido una experiencia bonita, una nueva forma de trabajar en equipo. Asimismo, probaron sus habilidades en rescate acuático. Además, apreciaron el proceso que se adelanta con los viveros Montenegro y el Edén, donde se mantienen especies de árboles de la zona como guayacanes, naunos, ciruelos, ceibas y otras especies endémicas y amenazadas, como la ceiba barrigona, el móncoro y el abarco. Nosotros con ellos les mostramos nuestras labores que estamos haciendo para aumentar la franja de protección del embalse. Nosotros, por ejemplo, estamos dedicados a recolectar semillas netamente de especies importantes ambientalmente y las reproducimos para multiplicarlas para que nuestra franja de protección sea más rica en nuestras especies y no en especies introducidas. Los guardabosques visitaron la casa de máquinas, la presa La Tora y la franja de protección ecológica alrededor del embalse Topocoro. Así fortalecieron sus conocimientos para mantener en resguardo las especies de fauna y flora que habitan cerca a nuestra planta de generación.